de salud. También es importante que se entienda que hay un nivel previo al nivel básico de salud que se tiene en las clínicas o en los hospitales, que son las casas de salud. Se abandonaron las casas de salud, se abandonaron las juntas auxiliares, las inspectorías, las rancherías, porque es en la periferia de Puebla y en la periferia de nuestro estado donde los servicios de salud no llegan a la mayoría de la población. Nosotros lo hicimos, cuando yo fui secretario de Desarrollo Social tuvimos unidades móviles de salud. Cuando yo fui presidente municipal hace 30 años llevábamos médicos a las comunidades, a las rancherías. Y el otro tema que nadie te cuenta, porque pareciera que todo es negocio y las medicinas y la salud son mercancías, cosa que yo no comparto y en la cuarta transformación no compartimos, es la liberación de patentes.